La Sociedad Boliviana Medicina Crítica y Terapia Intensiva Te invita al XVI Congreso Del 24 al 27 de noviembre del 2020 Más de 20 países, 60 profesores de talla mundial ¿Qué estamos aprendiendo de esta nueva pandemia COVID-19? Un evento magno sin precedentes en Bolivia Informes y contactos 400 F值 1 400 F值 1 400境 2 300 700 2 Gracias por ver el video.